Seguimos con noticia de última hora. Escuche el presidente en funciones de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, está acusando de manera directa al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez, y a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, de chantaje y manipulación. Según este video que les estamos ofreciendo en este momento, que acaba de publicar en sus redes el señor González Urrutia, todo ocurrió antes de su salida del país, cuando estaba en la residencia del embajador de España. González dice que lo amenazaron para que firmara un documento que acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los resultados electorales a favor del gobernante Nicolás Maduro, si no, no lo dejarían salir del país, como sucedió. El líder opositor, o mejor dicho, el presidente electo de Venezuela, el señor González Urrutia, dice que este documento sería absolutamente nulo.